Bienvenidos de nuevo a su canal El Rincón de los Milagros. El día de hoy compartimos con ustedes una poderosa oración para que su ser amado venga ardiente de deseo por ustedes y corra a sus brazos de inmediato. Pero antes, les invito a ver el video hasta el final para que su petición sea concedida, ya que si no la realizan de esta manera, su petición carecerá de sentido porque no tienen la fe necesaria para lograrlo y se les dé hoy mismo. Además también te invito a dejar en los comentarios tu agradecimiento por ver tu pedido realizado. No te olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones. Es momento ya de comenzar con esta mágica embocación. Oración poderosa para que tu amor regrese desesperado y dominado eternamente por ti. Espíritu del desespero, que eres reconocido por aplacar espíritus inquietos e indomables. Vengo a ti, para pedirte que mencionas su nombre. Regrese ante mí, vencido y humillado. Que se arrepienta de todo lo malo que me hizo, que destierres su orgullo ante mí y me reconozca como su reina. Deseo que se arrepentido, que esté completamente humillado, sumiso, sereno, entregado, arrepentido, compungido, afligido, apenado, manso, melancólico, triste, calmado y silencioso. Que reconozca sus fallas y de esta manera quede completamente amarrado a mí. Pomba gira, mi reina hermosa. Tú que eres la reina en situaciones de amor. Vengo a pedirte, junto a mi espíritu poderoso, traigan de inmediato a mi ser amado a mi lado. Espíritu del desespero, poderoso del amor. Señor, quiero hacerte esta petición muy importante para mí. Deseo que la persona que yo amo menciona su nombre. Se ha desesperado y dominado completamente por mí. Que nunca me deje, que me llame todos los días. Que me escriba, quiero oír su voz. Que nunca esté con otra persona. Y donde sea que se encuentre, jamás deje de pensar en mí. Espíritu del desespero, Pomba gira. Poderosos en el amor, sé que me van a ayudar a conseguir, a conquistar y retornar, atrapar, enamorar, apoderar, doblegar, seducir, apresar y obtener el amor de, menciona su nombre. Sé que con su ayuda, él se va a dar cuenta de que yo soy la única persona que tiene que estar en su vida. Yo, mencionas tu nombre. Los invoco ahora mismo, en esta hora sombría, para pedir que mi amado, menciona su nombre. Queda enamorado totalmente de mí, amándome y adorándome todos los días que tenga de vida. Que asuma y acepte, que es para mí, y estaré en su mente, y en su corazón, desde ahora, desde este instante, y para siempre. Poderoso Espíritu del desespero, mi reina de las siete sayas, amarren con fuerza a mi ser amado. Domínenlo, domínenlo y amándselo para mí, quebren su resistencia, rompan la barrera de su mente, y hagan que se enamore, perdidamente de mí, y quiera retornar a mis brazos. De inmediato, que me ame de verdad, que venga a mí, desesperado, implorando mi amor, y mi atención, mi cuerpo, mi deseo, por los poderes de esta oración. Hagan que, mencione su nombre. Sienta mucha nostalgia, por mí, cada minuto, que esté lejos. Que sufra mucho dolor, y angustia, que sienta mucho, mi ausencia. Que él duerma, y despierte, pensando en mí. Que venga corriendo, desesperado, lo más rápido posible. Atráiganlo a mí, Espíritu del desespero, poderosa, reina Pomba Gira. Castíguenlo sin piedad, a mi amado, menciona su nombre. Y que no pueda tener paz, ni sosiego, ni tranquilidad, en su mente, hasta que rendido, finalmente, esté a mi lado, para siempre. Atormenten sus sueños, con mi imagen, que lo obliguen, a despertarse en la noche, con el deseo excesivo, de poseerme, de tenerme, de besarme, de humedecer, todo mi cuerpo. Sin dejar, ningún rincón, seco, sin haberlo besado. Que venga, ardiente de pasión, y deseo pasional, solo por mí, mencionas tu nombre. Susúrrenle mi nombre, hasta el punto, de hacerlo enloquecer. De amor, nostalgia, y deseos carnales, solo por mí. Que no me olvide, ni por un minuto, y que no piense, en ninguna otra persona, solo en mí. Aléjenle, aléjenle, de cualquiera, que intente acercársele, así como también, de amigos, que no quieran nuestro bien. Aléjenle, aléjenle, y separen, de toda persona, que pueda contribuir, a nuestra separación. Aléjenle, aléjenle, muy lejos, y para siempre, lejos de mi amor. Y tráiganlo a mí, amándome, sufriendo por mí, desesperado, deseándome, queriendo poseerme. Que él sienta, en sus partes íntimas, como se activan, y desean, hacer contacto conmigo, con mi cuerpo, y con mi pasión. Controlen su lengua, y su hablar, y obliguenlo, a decirme que me ama, que conmigo quiere vivir, y casarse conmigo. Estar juntos, en la misma casa, y en la misma cama, y que me quiere, para siempre en su vida. Por favor, les pido, que amarren su espíritu, y su cuerpo al mío, para siempre. Que hagan, que él regrese a mí, que me ame, y me diga que me ama, y que se encienda de pasión. Consolo, pensar en mí, por el poder, del espíritu del desespero, y del poderoso San Cipriano. Con estos tres nudos, ato y amarro, eternamente ha, menciona su nombre. Que venga, que venga, nuevamente a mí, y no pueda ser, y no pueda irse, nunca más. Mi adorado santo, entra, en los pensamientos de, menciona su nombre. Para que piense, solamente en mí, y venga corriendo, hoy mismo a buscarme, a más tardar, en tres horas. Poderoso espíritu, del desespero, venerado, San Cipriano. Con esta oración, conjuro, en tu santo nombre, el nudo de la pasión, el nudo del amor, y el nudo del respeto, para que solamente, a mí, mencionas tu nombre. Me vea, con ojos de amor, para que en su corazón, permanezca encendida, la llama de la pasión, hacia mí, y en sus pensamientos, sólo habite mi nombre, de noche, y de día. Y el nudo del respeto, para que no pueda, serme infiel, ni con sus pensamientos. Por los poderes, del espíritu del desespero, y el milagroso San Cipriano. A tu y amarro, a, menciona su nombre. Con cadenas, de amor eterno, para que a partir, de este momento, se entregue a mí, completamente. Y ahora, San Cipriano, te ruego, que con estos tres nudos, ates a, menciona su nombre. Haz que estos nudos, sean invisibles, y eternos, para que nadie pueda verlos, ni quitarlos, y, menciona su nombre. Venga a mí, ahora mismo, yo sé que a mi lado, y por el resto de sus días, va a estar. Que se quede, junto a mí, menciona su nombre. Te ordeno que vengas, hoy a mí, donde estés, con quien estés, vendrás corriendo a mí. Vas a buscarme, porque yo te ato, en nombre, de San Cipriano, y el espíritu del desespero. Ya no podrás pasar, un solo segundo, estando lejos de mí, con mi fe, puesta en ti. Ahora, espíritu del desespero, ato y amarro, en cuerpo y alma, a, menciona su nombre. Para que corresponda, mi amor puro, y sincero, y nunca más se aleje, de mi lado, menciona su nombre. Tu amor me pertenece, tu corazón, es solamente mío, tu pensamiento, está, totalmente puesto en mí. Tus ojos son ciegos, no podrás ver, a ninguna otra persona, solo a mí me verás, como tu único amor, en el mundo, menciona su nombre. Te ordeno, que dejes el orgullo, y vengas a buscarme, ahora mismo, no tendrás paz, ni tranquilidad, hasta que estés a mi lado, nuevamente. Nuevamente, espíritu del desespero, milagroso San Cipriano, gracias por trabajar, a mi favor. Hagan que este amarre, sea eterno, porque quiero tener, el amor de él, menciona su nombre. Para siempre, para siempre, junto a mí, Espíritu poderoso, haz que regrese a mi lado, arrepentido, y dispuesto a quedarse, junto a mí, para siempre. San Cipriano, murmura mi nombre, murmura mi nombre, a su oído, que sea una tortura invisible, y no le permitas, tener paz, hasta que me llame, y regrese a mi lado. San Cipriano, asegúrate que, menciona su nombre. Me recuerde, en todo momento, haz que mi amado, no pueda resistirse, y doblegas tu orgullo, que sufras sin mí, mencionas tu nombre. Y no le des tranquilidad, hasta que se rinda, y venga a mi lado, a parar, que me llame, ahora mismo, y venga, con fuerte, y ardiente deseo, pasional por mí. Que solamente, quiera estar conmigo, San Cipriano, causa molestias, infelicidad, pérdida, dolor, y tristeza, hasta que a mi lado venga, mencionas su nombre. Que no pueda estar sin mí, que me busque, y me pida perdón, que confiese que me ama, que no coma, si no está a mi lado, que no duerma, que no esté tranquilo, hasta que me llame. Que me busque, que me busque de inmediato, que venga, a mis pies, arrastrándose y humillado, que viva desesperado, y atormentado, si no está a mi lado. Entra en sus sueños, atormentalo, con mi imagen, en sus pensamientos, genera un fuerte deseo, de querer, estar hoy mismo, a mi lado, para siempre. Te lo ruego, y se lo suplico, que solo sinta paz, y felicidad, cuando me haya llamado, que duerma, en profundo sueño, y que cuando despierte, se levante, siempre pensando en mí. Que me ame, y quiera, eternamente, amánsenlo, por favor, para que venga, desesperado a mis brazos, que sea yo, la única persona, a quien lo merezca, que se desviva por mí, que cumpla, todos mis deseos, y que solo viva para mí, que a mis pies, rendido venga, y no se halle tranquilo, ni en cama, ni en mesa, ni en ningún lugar, pueda estar. Si está durmiendo, que se despierte y venga, si está comiendo, que deje su alimento, y venga, y si está con amigos, o amigas, se separe y venga. Que nos fundamos, en cuerpo y alma, en un mismo ser, siendo solo uno, que deje ya, cualquier relación, cualquier cosa, que le esté impidiendo volver, amarme, y hacerme suya, esta misma noche. Que su pensamiento, deseo y voluntad, sean solo míos. Oh grandioso espíritu, oh poderoso San Cipriano, su presencia requiero, para que actúen en mi beneficio, endulcen y alegren mi vida. San mi corazón herido, que me evoque con cariño, y quiera abrazarme, besarme, y en su cabeza, solo desee protegerme, cuidarme, mimarme, y en su corazón, a cada instante, me ame, cada vez más. Y en su imaginación, esté presente, el amor que le profeso. Pomba gira, haz que sienta un profundo, e inusual deseo, solo por mí, como jamás, lo has sentido, por otra persona, y nunca lo sentirá. Que solo esté a gusto, conmigo, y su deseo, pasión, y pensamiento, sea exclusivamente, por mi persona, y que solo alcance, la tranquilidad, si está a mi lado. Pomba gira, atiende mis súplicas, de amor, para que, menciona su nombre. Y yo, di tu nombre, nos unamos, en cuerpo y alma, protégenos, para que nadie se interponga, en nuestros caminos, de felicidad, y unión. Unge mis cabellos, y aplaca mi sed, con tu infinito amor, hacia mis buenos deseos, que regrese a mí, que yo le espero, con los brazos abiertos, sin odios, sin reproches, ni rencores. Gracias, mi poderosa reina, pues sé, que estás trabajando a mi favor, y estás de mi lado. Espero una señal, así sea, así será, y así está hecho. Realiza, esta poderosa oración, durante tres días, pero recuerda, lo más importante, es la fe que tú pongas en ella. Si la realizaste hasta este punto, te felicito, pues eres de las personas, que realmente, tienen la intención, de que su ser amado, regrese a su lado. Así, que ten por seguro, que tu petición se concederá, además, puedes encender una vela blanca, y dejarla, hasta que se consuma. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal, el rincón de los milagros, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones. Gracias por estar con nosotros, hoy, aquí. Gracias. 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 Gracias.